Podríamos decir que el pescado es una de las vedettes de hoy, de este fin de semana. Vamos a tomar contacto con Eduardo nuevamente porque está en el Mercadito en tu Barrio y nos va a dar los precios del pescado y de muchos otros productos que se ven por ahí en este momento. Edu. A ver, vamos Lourdes, vamos a tratar de cumplir con tu consigna, pero vamos a ir por partes. Porque en este momento, el Mercadito en tu Barrio, que habitualmente no está los días jueves, recordemos que están los días lunes en Plaza Urquiza, los días miércoles en Plaza San Martín y los viernes en Plaza Independencia, o más bien lo que sería 24 de septiembre al 300, o sea, frente a lo que es la Dirección de Rentas Municipales, está ya ocupando algunos lugares. Le pido a Carlos, nuestro compañero Carlos Ahumada, a que gire para que podamos mostrar los primeros puestos que son de carnes, que es lo que se están vendiendo con algunas promociones, tengo entendido, que son justamente ya para que sería para el domingo. Y posteriormente, bueno, otros puestos habituales del mercado en tu barrio, como es la venta de huevos, como es la venta de todo esto, el merchandising que tiene que ver con el cuidado de las mascotas. Por el otro lado están productos de limpieza. Y ya estamos en contacto con Sandra, que es la coordinadora de esta área, para que nos diga. Bueno, ¿qué más estamos encontrando? Nos vemos fideos, tamales, ¿y llegamos a pescado? ¿Llegó pescado? No, no, no. Buen día, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias por visitarnos. Y la verdad que, no, el pescado este año no lo tenemos, pero tenemos humita en chala. Bien, bueno, está buena la opción, Sandra. Está buen precio. Y para el domingo, que es para hacer el asadito de Pascua, de sí, para... Sí, estamos viendo los precios, Lourdes. Tamales 2 por 2.50, humitas 3 por 2.50. Vemos dos cajas de ravioles 500 gramos por 250 pesos. Sí, también. De verdad que podemos entender, aquellos que hacemos algunas compras y nos mandan a hacer algunas compras, que estarían en buen precio y nos resuelve algo en la zona céntrica. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta las 2 de la tarde. Aproximadamente 2 de la tarde. Sí, y te quería contar que tenés una oferta de un kilo de costilla más un kilo de chorizo, 1.200 pesos. Ah, re buen precio. Para el domingo, para el asadito, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ir ya adelantándose. Frisalo y ya tenés listo, ¿eh? Estamos viendo verduras también y eso, obviamente, una semana y también productos que van creciendo en su consumo en vez de la carne, verduras también. Sí, tenemos mucho verde para la gente que cocina, hace las tartitas, también, tenemos todo, hay choclo, hay verdura, lléguense a buscar. Las supremas están 2 kilos de pollo, por ejemplo, 2 kilos por 900 pesos. Exquisita. 4.50 el kilo. El kilo. Qué precios, escuchá, Lourdes, qué precios. Muy buenos precios. 4.50 sería por kilo. Qué duro. Así es, así que está, aprovechen, estamos en esta zona nueva, inaugurando, digamos, ya desde el viernes pasado. Hoy teníamos azueto, pero bueno, estamos acá presentes para ayudar en la economía de los vecinos. Huevitos de Pascua también tenemos. Y a todos estos productores de distintos productos. Y también ayudarlos, y también ayudarlos para la economía, ¿no? Así que se pueden acercar por 24 de septiembre acá al 300. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Hasta las 14 horas está la oportunidad de llegarse por aquí. Felices Pascuas y, Edu, sos bueno haciendo asado. Con esto me despido. Cierro. Sos bueno porque está a buen precio la carne. Perfecto. ¿Qué necesita Lourdes? Está bueno, está bueno. Todo lo que sea, si no lo hacemos, se aprende. Y si no, invitamos a alguien. Una respuesta cortes. Gracias, Edu. Nos vemos. Seguimos.